En las instalaciones de la cancha del Dorado en Envigado se realizó la prueba piloto para los entrenamientos de atletismo al aire libre. Se hizo con la presencia de deportistas y el presidente de la liga. Asistieron los directores de los inders del área metropolitana y dos del oriente antioqueño. El ejercicio fue muy exitoso y encontramos algunas cosas de ajuste, de mejora, pero precisamente esa es la idea. Buscar generar procesos responsables de cuidado, de salvaguardar el interés superior del bienestar y la salud de la población. La apertura gradual de los escenarios se hará de forma conjunta en el área metropolitana. Primero, los escenarios que están al aire libre.